¿Qué es el debate del cambio climático? Afortunadamente, en mi opinión, está llegando a su fin. Los datos son cada vez más contundentes y más preocupantes. La mayoría de los modelos del clima que miden cómo van a ser las tendencias climáticas concluyen que de seguir las tendencias actuales, la temperatura promedio de nuestro planeta aumentará más de 2 grados de lo que era el promedio antes de la revolución industrial. Eso suena como muy poquito, pero en realidad este aumento de temperatura tendría consecuencias catastróficas. Huracanes más severos, más frecuentes, prolongadas sequías en algunos lugares y lluvias torrenciales e inundaciones en otros lugares. Extremos de muchísimo frío en ciertas partes del mundo y muchísimo calor, invivible calor en otros. Y cambios que en general harán imposible que sigamos viviendo como lo hemos hecho hasta ahora. Hay algo más en lo que los expertos están de acuerdo. Enfrentar el cambio climático será uno de los retos más difíciles de nuestra era, más difíciles para toda la humanidad. Para entender algunas de las principales iniciativas que ya se están desarrollando para enfrentar este problema, hemos preparado un informe que presenta cuáles son las opciones y qué se está haciendo. 2015 ha sido un año de clima extremo. El huracán Patricia rompe todos los récords. Con vientos sostenidos de más de 320 km por hora, es la tormenta más fuerte de la historia. Las temperaturas globales son las más altas desde 1880, cuando empiezan las mediciones. Los glaciares cumplen 31 años encogiéndose y en el último siglo, el nivel del mar ha subido entre 10 y 20 centímetros. El cambio climático no es un problema para las futuras generaciones. La mayoría de los expertos calculan que si la temperatura promedio del planeta creciese más de 2 grados centígrados, sobre la que había antes de la revolución industrial, la vida en la Tierra se vería fundamentalmente afectada. Si seguimos con esta tendencia, podríamos llegar a ese nivel a mediados de siglo. La solución es fácil de identificar. El mundo tendrá que reducir muy drásticamente sus emisiones de carbono y rápido. Lo difícil es encontrar la manera de lograrlo. En 1992, los miembros de las Naciones Unidas se reunieron por primera vez para buscar una solución. Decidieron que tomarían acciones para reducir sus emisiones de gases nocivos para la atmósfera. Pero nunca definieron cuáles serían esas acciones. Cinco años más tarde, en Kioto, escribieron un tratado ambicioso. Pero Estados Unidos se negó a ratificarlo. Desde entonces, las conferencias internacionales han sido una larga lista de fracasos y promesas sin cumplir. Los acuerdos que buscan imponer condiciones obligatorias a los países son casi imposibles de concretar. Y aun cuando se logra el acuerdo, no hay manera de obligar a los países a cumplirlo. Los acuerdos globales que tienden a ser más efectivos son aquellos que representan los intereses de los estados participantes. Uno pensaría que combatir el cambio climático es uno de sus intereses, pero no es así. Los países tienen motivaciones muy diferentes, así que no creo que este tipo de acuerdo tenga éxito. Steve Cohen es director ejecutivo del Instituto Planetario en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Es poco optimista frente a las cumbres climáticas porque realmente hasta ahora no han dado frutos. Como en otras áreas, hay grandes diferencias entre países ricos y pobres. Los países ricos no solo han contribuido más al problema, sino que están mejor preparados para enfrentarlo. Los países más desarrollados llevan años estudiando las modificaciones climáticas que ocurren en el planeta. Según un estudio realizado por la Universidad de Notre Dame, Noruega es el mejor preparado para afrontar el cambio climático, seguido de otros países escandinavos como Finlandia, Suecia y Dinamarca. Hablamos con Anita Ebenstedt, científica del Centro de Investigación ABBA Plan Niva en Noruega. Un país que irónicamente podría ver algunas consecuencias positivas si aumenta la temperatura global. Pero el aumento de las temperaturas llevará a un aumento en la producción primaria, esa producción de materia orgánica que realizan los organismos como las plantas o las algas a través de la fotosíntesis. Ese aumento en producción puede significar más comida para las especies que están más arriba en la cadena, como los peces, las focas o los osos. Y por supuesto, si hay más comida para los peces, eso podría significar más pescado para el consumo humano. Otra consecuencia positiva sería tener más espacio disponible para agricultura. Noruega, junto a los países de la Unión Europea, se ha comprometido a reducir sus emisiones al 40% de las existentes en 1990. El plazo, antes del 2030. Pero aunque algunos países logren sus ambiciosos planes, las naciones en rápido crecimiento, como la India y China, seguirán emitiendo cada vez más gases a medida que sus enormes poblaciones salen de la pobreza. El mundo seguirá necesitando cada vez más energía. Esfuerzos locales o nacionales no serán suficientes. Por eso, algunos están convencidos de que los esfuerzos políticos no deben enfocarse principalmente en impuestos y cuotas, sino en innovación. Necesitamos innovaciones que provean una energía que sea más barata que la energía de hidrocarburos de hoy, que genere cero emisiones de dióxido de carbono y que sea tan fiable como el sistema energético global actual. Necesitamos un milagro energético. Este es Bill Gates, fundador de Microsoft y multimillonario filántropo. Gates ha prometido invertir 2.000 millones de dólares en investigación de nuevas energías limpias, como la energía solar y la energía eólica. Su mayor apuesta es un proyecto llamado TerraPower, una empresa de desarrollo de tecnología nuclear, cuya promesa es usar desechos nucleares ya existentes para generar grandes cantidades de energía. Si todo falla, hay quienes proponen una solución radical de última instancia. Es la llamada geoingeniería, en la cual los seres humanos llevarían a cabo intervenciones directas y masivas en la atmósfera para modificar los sistemas climáticos. Inspirados en las erupciones volcánicas que han enfriado el planeta temporalmente en el pasado, se imaginan que inyectar toneladas de gases que reflejen el sol podría ser una solución inmediata y barata. Las consecuencias de una intervención de este estilo serían imposibles de predecir. Es una apuesta extremadamente riesgosa para la humanidad, un trance que es mucho mejor no tener que asumir. Ángel Varela Pena, desde Noruega, para Efecto Naín. Música 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 Música